Bueno, de parte de Inocente Basilio le dedica para su hijo Francisco Javier Basilio esta bonita canción que estoy aquí en San Antonio de las Gavias, a los tres que están por allá. También para mi hijo Marino y para mi hijo Chente también, de parte también de su mamá. Arranquen, que los extrañamos en este año nuevo, que nos reunimos. Cuatro milpas tan solo han quedado, del ranchito que era mío. Ay, 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 aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, la laguna se secó. Ay, 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 ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los descombros de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los descombros de los ojos, morena, los bebés pues de la casa. Las flechas quedaron tiradas, nadie las levantó, ay, 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 ay. Los polviones y arrieros, toditos se fueron y nadie murió. Cuatro milpas tan solo han quedado, que mi madre la regó, ay, 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 ay. Ya no hay amapolas, ni flores, ni aromas, todo se acabó. Te prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que quiere dañar. Los descombros de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Gracias. 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 Gracias.